Bueno, imagino que ellos sabrán dónde está ese dinero, ¿no? Y en todo caso, pues tendrán que confiscarlos y si tienen bienes en Estados Unidos, la familia Hernández, y están a nombre del señor Juan Orlando Hernández, pues el gobierno de Estados Unidos podrá interceder directamente, pero si son los bienes hondureños, ahí tendrá que haber un acuerdo con el gobierno de Honduras, porque la ley que aprobó precisamente el señor Juan Orlando Hernández, hace ver que los bienes incautados quedan en propiedad del Estado hondureño, no en propiedad del Estado. Entonces, eso será una pelea que tendrá que llevar las cortes norteamericanas con el Estado hondureño para poder hacerse con esas multas, que en muchos casos me parece, pues que en el caso de Tony Hernández también, por ejemplo, tiene una multa parecida, es algo más simbólico, porque no han logrado hasta el momento encontrar ni siquiera una parte de la fortuna que están pidiendo, ¿no? Lo que han encontrado son carros viejos, casas de menos de 100 mil, 200 mil dólares, que para Honduras, pues pueden ser casas muy grandes, pero para la fortuna que están pidiendo, como multa el gobierno de Estados Unidos, no es exactamente lo que están pidiendo. Entonces, vamos a ver dónde aparecen esos bienes, habrá que ver cuál es la idea que tiene. Esta es la solicitud de la fiscalía, ¿no? La defensa está pidiendo la pena mínima de estos delitos, que corresponde, sumado a los tres cargos que fueron encontrados culpables, a un promedio de 40 años, ¿no? No es que está pidiendo un mínimo de 40 años, sino que está pidiendo la pena mínima que corresponde a 40 años. Y este será el juez Castel que tendrá que decidir entre ese 40 años, que es el mínimo que le podría caer, o la cadena perpetua, más el monto de la multa que terminarán imponiéndole al señor Juan Orlando Hernández. Entonces, nuevamente, esto es una multa que entraría más en la parte simbólica, porque hasta donde se conoce, él ha alegado incluso que no tiene suficiente fondo, ni siquiera para pagar su abogado de apelación. La corte tendrá que disponer, igual que con el señor Renato Estabilio, un abogado de la segunda instancia para poder llevar ahora este proceso en apelación. ¿Este dinero, estos 10 millones que piden de multa, deberá de salir de la bolsa del presidente o expresidente Juan Orlando Hernández o su familia? Pues, normalmente, cuando se tiene el dinero, lo pagan. Si no tiene el dinero o no tiene efectivo, pues el gobierno puede proceder a embargos, a confiscaciones. Pero estabas hablando de bienes en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no puede disponer de bienes de ciudadanos extranjeros en países extranjeros como Honduras. No puede ir, por ejemplo, a confiscar la casa de la familia Hernández para poder pagarse esta multa. Esto es lo que respondería, en todo caso, con un proceso debido al gobierno hondureño a través del OAVI, pero no es el gobierno de Estados Unidos que puede proceder de esa forma. ¿Qué se espera mañana, Oscar? Pues mañana se espera un proceso bastante rutinario de este tipo, aproximadamente una audiencia de una hora, en la cual el señor Juan Orlando Hernández tiene oportunidad de leer una carta, de dar un discurso. Normalmente, este discurso es presentado de una manera, pues, pidiendo disculpas o demostrando arrepentimiento, explicando cómo han crecido en este tiempo en la cárcel y todo. Por lo que ha sido la carta que conocimos anteriormente, tanto de él como de la señora García, podemos imaginar que el señor Juan Orlando Hernández va a dar un discurso más o menos en el mismo tono de lo que ha sido su carta. Después de ese discurso, el cual tiene derecho, el juez dará su reproche, seguramente en un tono muy duro, como lo fue en el caso de Tony Hernández, porque considera que esta es una persona que tuvo acceso privilegiado al poder hondureño y su deber tenía que haber sido combatir el narcotráfico y no dejarse o formar parte de esta estructura. Ese será el tono que va a presentar el juez Castel antes de dar a conocer el monto de la pena que le impondrán, que yo creo que conociendo un poco la dinámica del juez Castel con este juicio, iría en torno a lo que está pidiendo la fiscalía. O sea, una prisión de por vida. Cadena perpetua, mire, a veces, y ya brevemente, Oscar, para muchos, por ejemplo, cadena perpetua lo decimos o lo pensamos que es una cárcel de por vida, pero entiendo, no sé cuál es la figura particularmente legal en Estados Unidos en donde no representa una cárcel de por vida, sino más bien cerca de 40 años. ¿A qué se refieren con esto, Oscar? Bueno, la gran diferencia es que una pena de 40 años después de la mitad de la condena, no estamos hablando dentro de unos 18 años, porque él ya tendría dos años cumplidos, él puede pedir incluso la conmutación y salir libre, si tiene buen comportamiento o incluso... En el caso de la cadena perpetua, solo se puede revisar después de 30 años. Entonces, la diferencia sería en esos 10 años, ¿no? Y la revisión de la condena tampoco le garantiza que él pueda salir, pero una condena mínima de 40 años, sí podría a él darle la oportunidad de entrar dentro de 18 años a un proceso de salida por buen comportamiento una vez cumplida la mitad de la pena.